En Ecomedios AM1220, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que planeemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Esencial es que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia, también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate, escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios En el programa Diplomática, Política y Economía Bueno, como siempre, tenemos invitados especiales y el de hoy realmente, en estos momentos tan difíciles, en el área económica, social, realmente, lo invitamos para que realmente nos transmita qué está ocurriendo. Y vamos a entrar, le doy la bienvenida a Matías Wilson. Hola, Horacio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo te agradezco mucho. Sé que tenés una mañana y un día bastante apretado por los tiempos. Estás por empezar una reunión. Pero me gustaría, Matías, como siempre, que nos transmita, básicamente, qué está pasando en el mundo de los locales de comercio, que cierra, que no se alquina, produce más desocupación. ¿Cómo lo estás viendo? Justamente esta semana tuvimos una repercusión muy fuerte por el informe que sacamos cada dos meses sobre el relevamiento de locales vacíos. Este relevamiento lo hacemos desde 2011. Es un poco como aproximación a las expectativas que van teniendo los comerciantes en... Tomamos la Ciudad de Buenos Aires porque es lo que medimos como un proxy, ¿no? Como una aproximación. Y lo que detectamos para el tercer bimestre del año fue un aumento de los locales vacíos de forma interanual. Obviamente, con respecto a... Previo a la pandemia, el aumento fue súper notorio, porque fue del 86%. O sea, fue brutal. Pero naturalmente tuviste una pandemia en el medio con todas las restricciones que conocemos, ¿no? Pero lo que nos llamó la atención fue que aumentaron con respecto al bimestre anterior, es decir, con respecto al segundo bimestre, marzo-abril, un 12,5%. Esto seguramente tiene que ver con las nuevas restricciones impuestas por la segunda ola. Y un poco el deterioro de las posibilidades de autofinanciamiento, financiamiento que van teniendo los comercios, que ya empiezan a cerrar las persianas, ¿no? Y un poco el concepto económico es, bueno, la medición que hacemos es por qué cierran los locales o por qué vemos más locales cerrados. Es porque, bueno, vos tenés que tener en cuenta que el giro de negocio empieza a tomar ritmo seis meses después, alrededor de seis meses después, ¿no? Entonces, que haya un... No sé si me escuchás bien. Sí, te escucho, te escucho. Perfecto, perfecto. Tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con las expectativas hacia el futuro. Acá te están jugando dos cuestiones en contra. Una es el final abierto que tiene todavía la crisis sanitaria en nuestro país, ante la posibilidad de nuevas variantes que entren en Argentina. Y por otro lado, la incertidumbre económica, ¿no? El rumbo económico que puede tener nuestro país. Entonces, después de un año y pico muy difícil para el sector comercial, yo creo que hay muchos comercios que ya empiezan a cerrarse. Ahora mi pregunta es, esto proyectándolo, ¿cómo lo estás viendo a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Pensás que se puede empezar a revertir? ¿O vamos a seguir en esta meseta hacia abajo, como digo yo, de mayor cantidad de negocios cerrados, que producen básicamente desocupación? Y realmente es preocupante, proyectándolo, ¿cierto? Lo divido en dos partes. Una en corto plazo, te diría que a medida que, obviamente tenés la variable, como decía recién, ¿no? Crisis sanitaria, que todavía el final está abierto, pero pareciera ser que la pandemia tiene un principio y tiene un fin. No sabemos bien el fin, cuándo está, pero creemos que va a ser relativamente pronto. Y a medida que abras a la economía, la economía va a recuperar sola, porque viene de un pie gigante que nos aprisionó, ¿no? Entonces vos sacás el pie de encima y la economía arranca sola, digamos. Ahora, el riesgo que veo yo es el mediano plazo, es decir, año que viene y el otro año, que no se generan las condiciones para un crecimiento suficientemente robusto, porque, como me repito muchas veces, pero es una de mis principales preocupaciones, las variables sociales centrales, como son pobreza, desempleo, empleo negro y demás, dependen mucho del crecimiento y que ese crecimiento sea sustentable y el crecimiento depende de la inversión, del clima de negocios y demás. Entonces, suponete que este año rebotás un 5,5, 6%, que vas a estar más o menos en ese nivel, te faltan todavía dos, tres años para recuperar el PBI de 2019, que tampoco era un PBI muy, muy bueno. Entonces, mi temor es, no lo veo muy en el corto plazo, sino más en el mediano, quizás en un escenario más postelectoral, que los desequilibrios no se acumulen, porque vos siempre que acumulás desequilibrios en la economía, la realidad después te termina pasando factura. Entonces, yo creo que hay que ir, no barrer la mugre abajo de la alfombra, sino que hay que ir haciendo las cosas como para corregir esos desequilibrios que se te van generando en la economía y no depender tanto de lo que pase afuera. Afuera, hoy tenés un contexto más o menos tranquilo, pero hoy particularmente no, pero en líneas generales tenés un contexto tranquilo con bajas tasas de interés. El año que viene yo ya no lo sé, porque las economías están tomando nueva dinámica, especialmente Estados Unidos y China, Europa va a ser creo que otra historia, pero hay que ver qué pasa con las tasas internacionales, con la inflación y la posibilidad de acceder al crédito de Argentina. Tenés por delante una enorme negociación o renegociación con el Fondo Monetario, con el Club de París. Hay muchos interrogantes con la dependencia de un nivel de soja que por ahora está en niveles históricamente altos todavía. Hay que ver qué es lo que pasa el año que viene. Entonces, es como que vas transitando un camino angosto. Y vos sabés que realmente yo veo, que es una opinión personal, que las empresas privadas parecen que están un poco no apoyadas por el gobierno, con todas las medidas que se están tomando. Es un tema muy complejo, porque al no haber inversión, no hay crecimiento, no hay desarrollo, y por otro lado, el tema más preocupante es un poco el achatamiento donde no se generan fuentes de trabajo y donde no hay inversión. Yo no sé hasta cuándo el gobierno va a seguir con estas medidas. Realmente, básicamente, con el tema de la seguridad jurídica, hay empresas que se están yendo a la República, hay otras que quisiesen comprar esas empresas y siempre tienen trabas. Ahora estaba viendo, por ejemplo, en el tema de cómo se bloquean los depósitos para que no saquen camiones, y esto realmente nos trae una preocupación muy grande de las empresas privadas. ¿Qué te parece? Mirá, el sector privado es, en todas las economías modernas capitalistas, el que mueve, el que dinamiza la economía, básicamente, el que genera productos. Bienes y servicios. Y el Estado tiene que acompañar con bienes públicos complementarios, básicamente. Entonces, yo creo que sin un sector privado robusto en Argentina, y sin acuerdos comerciales, y sin expandir las fronteras, va a ser difícil que tengas un nivel de inversión interesante como para sostener el crecimiento económico, como te decía antes. y el desarrollo va a depender de ese crecimiento. Y realmente, a nivel internacional, por ejemplo, Argentina está dentro de lo que es el Mercosur, y a veces escuchamos, básicamente, al presidente de Uruguay, que va a salir del Mercosur a buscar nuevos comercios, digamos, comercio, me refiero a países, para tener otro tipo de relaciones. Yo pienso que la Argentina debe fortalecer el Mercosur con sus socios, y a su vez hacer un bloque importante a lo que es la relación con otros países. y yo pienso que se están equivocando en el camino, que después nos va a traer también perjuicios, porque la relación nuestra con Brasil, que realmente es el país que le estamos exportando, puede tener repercusiones negativas para nosotros también. Sí, yo creo que es un escenario complejo, el tema del Mercosur sí, es un tema complejo, pero yo creo que hay que empezar a mirar un poco no solo el Mercosur, sino también toda la región, donde hay oportunidades más allá de China, es decir, vamos hacia un mundo difícil, complejo y muy competitivo, entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro valor agregado también tiene que entrar en competitividad con otras economías que van a ofrecer eso. Si la respuesta es solo el Mercosur, no lo sé, pero sí me parece que hay una gran oportunidad en la región, es decir, Latinoamérica me parece que genera una oportunidad de negocios y de escala que la puerta de entrada puede ser el Mercosur, claro, porque tiene muchos años de camino y de trabajo en formación. Y aparte, Hugo, que si realmente que es la preocupación más importante en lo que se refiere a las inversiones, realmente estamos viviendo momentos muy difíciles aquí en la Argentina, no cabe ninguna duda con lo que se refiere a las inversiones, al crecimiento, al bloqueo que hay inclusive, están habiendo hoy los depósitos de mercado libre, hay tensiones con los depósitos y eso realmente nos lleva a un clima no positivo, porque nos están observando de todo el mundo, porque Argentina es apetente para invertir, pero si no se le brindan todas las condiciones, automáticamente no es el camino, Matías. No, sin duda, sin inversiones, como te decía, no vamos a poder traccionar hacia un crecimiento sustentable de la economía, entonces ahí hay un tema central, está clarísimo eso. Y las empresas que integran la Cámara Argentina de Comercio, ustedes y servicios, que ustedes normalmente hacen encuestas, ¿qué opinión tienen? Yo sé que te estás yendo para una reunión, te agradezco de todas maneras, quedan temas pendientes que tenía anotado, las vamos a seguir, como siempre te digo, vos nos ilustrás, tenés otras herramientas científicas, ¿cierto? Que a veces nosotros como comunicadores no las tenemos, pero ustedes son estudiosos de este temario. Así que yo te agradezco, Matías, realmente que te hayas extendido unos minutos y nos mantenemos en contacto. Horacio, muchísimas gracias, te pido disculpas, pero bueno, esta semana fue muy muy movida, así que gracias de vuelta por el espacio, te mando un abrazo grande y muy buen fin de semana. Muchas gracias, bueno, hemos entrevistado a Matías Wilson, que realmente nos ilustra el tema muy muy importante de economía y él tiene la responsabilidad como jefe de economía de la Cámara Argentina de Comercio. Vamos a hacer un corte y nuestro amigo Gerardo, yo digo Gerardo porque Javier, para que realmente nos ponga un poquito de música para un poco distenderlo de toda esta situación que estamos viendo, para después entrar en temas que realmente son de actualidad a nivel nacional, a nivel internacional. Así que vamos a poner realmente una música Javier. No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida. Merecer la vida es hervir y ser vertical más allá del mal de las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. La bienvenida es o de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida. la vida es mil no veinte psicomedio punto com para enviar un mensaje el whatsapp quince cuatro uno nueve dos ocho tres siete siete y como siempre el email el faro del sur arroba lai punto com punto ar siguiendo con los temas internacionales realmente estamos viviendo situaciones que realmente nos llaman mucho la atención básicamente por varios temas lo que está ocurriendo en Haití uno de los países realmente más pobres que existen y como es el poder correcto como han asesinado a su presidente sinceramente las condiciones de seguridad en el mundo están todas transversadas vemos lo que está ocurriendo en Venezuela en Colombia y también nos preocupa básicamente el tema sanitario vamos a hablar del tema sanitario en el segundo bloque porque realmente hoy teníamos una entrevista muy importante con un diputado nacional pero bueno hoy el jefe de gabinete fue al congreso y no se puede hacer esa entrevista lo que ocurre es que nuestros dirigentes pareciese que toman determinaciones como dicen estamos aprendiendo nosotros cuando emitimos los votos para el partido A, B o C pensamos que los dirigentes que se proponen están a la altura de las circunstancias y no aprender básicamente en las funciones esto nos tiene que llevar a reflexionar para las próximas ya sea para las PASO o para las de noviembre tenemos que terminar con improvisados que toman determinaciones solamente por estar dentro de un partido político tenemos que buscar personas idóneas con pensamientos claros para beneficio de todo estaba viendo que hace unos minutos el jefe de gabinete en el congreso anuncia que se va a firmar para las vacunas pediátricas con un laboratorio de Estados Unidos que es moderna y yo me pregunto hace cuantas meses un empresario argentino Eduardo Ormequian le propuso al gobierno en forma directa ya que el director general de esa empresa moderna era en su misma colectividad para decirse que los temas ideológicos superan a la necesidad de la población la población necesita que se vacune independientemente de la procedencia de la vacuna como siempre digo la vacuna puede ser china puede ser rusa inglesa o de cualquier otro país pero pareciese que los temas ideológicos no nos permiten realmente avanzar ¿cuánto tiempo se ha demorado este DNU de tener relaciones con Pfizer que todavía lo estamos analizando y viendo porque tanto la Cámara de Diputados anterior al DNU había bajado el pulgar y actualmente estoy seguro que están en la misma situación el tema del DNU supera supera las decisiones democráticas que tienen que ver realmente con la función específica del Congreso hay temas que realmente tenemos que reverlos y acá no se trata del partido A o B se trata de pensar cómo cuidamos a la población llamamos camino a los 100.000 muertos ¿quién podía pensar ese 20 de marzo donde el país tomó una determinación que terminase en estas condiciones ¿quién es el responsable de estas 100.000 personas que han padecido? muchas de ellas seguramente si tuviesen esas dos vacunas no hubiese ocurrido este hecho pero claro los que toman determinaciones parece que estuviesen sobre el bien y el mal y en esto va directamente en principio al Ministerio de Salud de la Nación que seguramente no toma ninguna determinación si no recibe la autorización de presidencia yo acá no analizo quienes ejercen la presidencia nosotros tenemos un presidente la Argentina es presidencialista entonces nuestro presidente para los que lo votaron y no lo votaron tenemos que respetar todas sus decisiones pero tiene que ser realmente decisiones claras positivas y realmente no que no sabemos a veces que camino seguimos a nivel nacional o a nivel internacional y entrando en el tema de nivel internacional la Argentina tiene que fijar política de Estado a largo plazo la Argentina se caracterizó siempre por ser un país neutral en muchos de los aspectos pero vemos que realmente en estos momentos no está ocurriendo esto acá hay contratos firmados que se desconocen el contenido que solamente con esas condiciones de privaticidad no se puede dar a conocer tanto a nivel territorial a nivel de las vacunas y otros temas hace muy poco se discutía el tema de la hidrovía y uno se pregunta ¿cuál es el beneficio? si realmente lo único que estamos contratando es una empresa para que haga realmente la limpieza para que los barcos puedan transitar cuando escucho que hay que nacionalizar los ríos son nuestros los controles son nuestros entonces yo pienso que acá hay otra característica hay como un discurso para la platea y un discurso para la tribuna y la tribuna lamentablemente banaliza si no realmente cada vez que escuchamos la palabra nacional realmente no ponemos la escarapela o la batera todos estos temas tenemos oportunidad todos de analizarlo cuando evitamos nuestros votos en el segundo bloque vamos a hablar de los temas sociales a ver de qué manera podemos rever esta situación así que vamos a ir a un corte y continuamos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte en estos días los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial esencial sobre todas las cosas es la salud esencial es que aplanemos la curva esencial es que nos quedemos en casa esencial es que tomemos distancia difícil no ir a abrazarnos ¿no? esencial es que no nos falte lo esencial esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada esencial es el trabajo de los que te llevan esencial es el trabajo de los que te traen esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan esencial es entender que el trabajo de él de ella de ellos corre un grave riesgo que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial esencial es que defendamos cada fuente de trabajo esencial son las pequeñas medianas y grandes empresas esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo esencial es tener cada vez más empresas argentinas unidos cuidemos el trabajo sumate escribí tu propuesta en las redes es esencial Cámara Argentina de Comercio y Servicios de Comercio 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 mil dos veinte mil dos veinte seis comedios punto com para enviarnos un email el faro del sur arroba line punto com punto ar para enviarnos un whatsapp quince cuatro uno nueve dos ocho tres siete siete para realmente la producción me está informando que teníamos dos entrevistas una a nivel nacional con el diputado Jorge Enríquez que lamentablemente hoy está presente en la cámara de diputados el jefe de gabinete de la nación y explicando como debe hacerlo todos los meses todos los caminos que están siguiendo cuáles son sus alumbetas lo que han realizado y lo que van a realizar y por otro lado también teníamos una entrevista con el legislador Eugenio Casieri que también está en reunión en la sesión de la legislatura de Buenos Aires queremos escuchar todas las voces como digo siempre nosotros somos independientes de los temas políticos partidarios lo que buscamos es que realmente los dirigentes estén a la altura de las circunstancias voy a empezar por la ciudad de Buenos Aires se está luchando internamente pensando en las pasos quienes se ponen de novio y aparte de esto de los frentes quienes son los que van a encabezar las listas a nosotros a los ciudadanos comunes esos temas son secundarios es un tema interno de cada partido entonces las energías tienen que realmente ponerla en la gestión que están realizando en los distintos temas en los sociales en los económicos en los sanitarios y en el de la seguridad esos cuatro ejes son fundamentales para los que conducen esas áreas tengan la idoneidad tengan la claridad cómo se pueden solucionar estamos viendo básicamente tanto en CABA o en el AMBA hechos realmente que no podemos ver a corto plazo soluciones me refiero cómo se incrementa la delincuencia y uno a nivel sociológico a nivel psicológico nos estamos dando cuenta que para decirse que hay una desesperación para generar dinero rápidamente cueste lo que cueste sacan su arma y no les preocupa que la víctima esté sola esté con sus hijos o lo que fuese yo pienso que lo parte más importante es la prevención y vemos que no hay prevención después escuchamos los argumentos que no hay personal que no hay presupuesto entonces me parece que esa es la palabra exacta quiénes hacen los presupuestos cómo ponen las partidas y después que se aprueba cómo se utiliza siempre escuchamos por los concejales por los diputados que las partidas se van trasladando algunas se van sub y otras sobre si tuviésemos realmente personas objetivas como una empresa privada donde los funcionarios realizan un presupuesto como una meta como un objetivo fíjense ustedes a nivel nacional cuando yo he visto que ponían de inflación el 29% realmente pareciera que fuese para otro país con este ritmo que tenemos de inflación mensual con todas las consecuencias que está trayendo socialmente económicamente ya estamos pensando en el mes de diciembre va a estar cerca del 50% y yo me pregunto ¿cuál es la estrategia? es como si estuviesen vendiendo espejitos de colores y como dije anteriormente hay cifras para la tribuna y hay cifras para la platea ¿cómo podemos detener eso donde hay países que realmente tienen anualmente la inflación que nosotros estamos viendo nosotros apuntamos entre el 3 y el 4 por ciento mensual y otros países latinoamericanos están con esa cifra anualmente hay algo que está fallando o ya nos acostumbramos a vivir en inflación donde la inflación tapa muchos temas y no medimos las consecuencias del deterioro en la salud en la alimentación de la población y ahí voy a echar un párrafo básicamente por los jubilados aquellos que han trabajado 30 40 años y hoy tienen que estar bendigando ¿cierto? para llegar a fin de vez ¿dónde está la sensibilidad? las promesas de campaña realmente los precios van como dicen siempre por el ascensor y los ingresos van por las escaleras y yo me pregunto ¿hasta cuándo? uno cuando ve realmente por la televisión los cortes de calle de avenida de mil temas parece que peticionar como personas normales haciéndole saber el deterioro que hay no en la república argentina es toda opresión y eso no es el camino no es el camino para que vengan inversiones donde no sabemos realmente cuál es el beneficio de invertir en la Argentina y el gobierno por un tema o por otro ya sea este o la anterior lo mismo por precio cede y cede y debe pensar cómo bajamos los costos cierto es mucho más sencillo girar dinero con la maquinita que también genera inflación pero con una vez un valor de la moneda que su poder adquisitivo va cambiando y cambiando esto me hace acordar en la década del 60 cuando en Alemania el dinero lo usaban para empapelar la pared de la casa el valor el valor de mil pesos y uno analiza los productos que puede comprar le voy a pedir le voy a pedir a Javier si podemos poner resistiré porque hay que resistir y si es posible también el video que le pido hoy lo usaban lo usaban que le pido ¡Gracias! Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo ver silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. ¡Gracias! Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre siguen fiel. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga el cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre siguen fiel. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Y cuando los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. punto com, para enviarnos un email, elfarodelsur, arrobalight.com.ar. Bueno, realmente, hoy es un día tristísimo, ¿cierto? Realmente, el deporte, con la pérdida, la pérdida del Lole Reutemann, se nos va un ídolo. Un ídolo de aquella época de la década del 70. El tiempo transcurre con una velocidad tan importante que uno se da cuenta, realmente, 50 años. Sinceramente, un hombre íntegro, idóneo, un hombre que nunca tuvo la política. Y realmente, hoy le lleno un poco los antecedentes. Cuando él quiso incursionar en la política, a la primera persona que fue a ver en la década del 60, fue, en mi opinión, uno de los presidentes más notables que estuvo en la República Argentina, el doctor Arturo Frondizi. Desde 1958 a 1968, 62. Aquellos tiempos donde nosotros, desde la escuela secundaria, lo seguíamos. Deberíamos tener presidentes de ese calibre, que miraban el futuro objetivamente para el desarrollo de nuestra patria. Se nos fue este ídolo. O sea que nuestra admisión, realmente, le enviamos a toda su familia las condolencias. Y por otro lado, en el deporte de la alegría, el otro día, y quiero realmente aplaudirlo al técnico, que se jugó por este arquero, donde para muchos era un desconocido. Desconocido porque, yo que soy también futbolero, nunca lo había visto atajar en ningún equipo. Y estudiando su historia, nos dimos cuenta que realmente su crecimiento fue en otros países. Y ahora viene la parte más difícil, el partido del día sábado. Y ya lo que nos preocupa es el referee que han colocado. Yo pienso que para ese partido tendríamos que tener un referee de otro calibre. Que haya objetividad. Porque estamos viendo que a veces el temor de los referes no actúan con mucha solvencia. Por un motivo o por otro. Fíjense ustedes que estamos preocupados, los argentinos, cómo le dejaron el tobillo a Messi. Y eso, en mi opinión, era tarjeta roja. Porque se fue a buscar el tobillo. No cabe ninguna duda. Y de ese tobillo salió sangre también. Y el referee se hizo el distraído. Entonces, tenemos que tener mucha precaución en esta final. Porque un partido se gana con idoneidad y no por la ayuda de los referees. Como ha ocurrido ayer en el partido entre Inglaterra y Dinamarca. Donde al final se inventa un penal para que esa copa quede en Inglaterra. Ya vamos a ver la final entre Inglaterra por un lado e Italia por el otro. Por eso dije, para el deporte, alegría y tristeza. O tristeza y alegría. Pero estamos viviendo momentos que realmente tenemos que ser optimistas. Y buscamos el camino. De qué manera, básicamente, en el tema sanitario. Donde realmente, como dije anteriormente, el jefe de gabinete y la Cámara de Diputados están anunciando que el lunes se firma el contrato con la empresa americana Moderna. Me hubiera gustado que también se firmase con todas las empresas. No solamente con la Moderna, donde hemos perdido tiempo. Esa es la palabra. Porque cuando el empresario Eduardo Roqueal nos acercaba la posibilidad de hacer un convenio por su relación a nivel de colectividad con el presidente de Moderna, manteamos la pelota afuera. Y sigue incrementándose la muerte. Que alguien se la va a tener que poner en su espalda en su momento. Hoy hay justificativos de un lado y de otro. Y también no llevarlo a esto un truco político. Porque realmente estamos viendo que recibimos información como si fuese una posición cada día de cuántas personas infectan y cuántos fallecen. Como con mucha naturalidad. Esperamos que se revea todo esto. Para el bien de todos. Para todos. Y cuando digo todos, es para los hombres, para las mujeres. Para que esto realmente encuentre el camino que todos necesitamos. El programa se está terminando. Y a veces espero que llegue el domingo para la próxima audición de la voz de las colectividades, del Rotary, la Acción y la Paz. Que son más distendidas. Porque no hablamos de política. No hablamos de política. Que en estos momentos hay que hablar. Porque estamos vísperas de hechos muy importantes. Y los dirigentes realmente piensen más en gestionar y no en la posición que van a tener en la lista. Nos vemos el próximo jueves. Aquí, en AM220, en Diplomacia, Política y Economía, les saluda Horacio Dabu. Desde Buenos Aires, Transmite LRI-224, AM1220, Ecomedios.